Fíjense que fue poco antes del año 2000 cuando a nuestra invitada la vimos triunfar en telenovelas como Luz Clarita, El Diario de Daniela, proyectos que le encumbraron en el medio artístico siendo chiquitita y actualmente mantiene ese éxito con cada proyecto que realiza. Y hoy nos va a hablar de un musical donde participa como actriz invitada y que justamente evoca esa década que ella vivió plenamente. Aquí bienvenida mi Dani Luján, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, Daniela? Qué lindo verte. Con un poco de frío, pero muy contenta de estar con ustedes. Así pasa en este foro, fíjate. Sí, siempre el aire acondicionado. O sea, y ustedes bien primavera. Tú eres divina y bien trabajadora y como lo digo, el proyecto que haces, sabes tomar maravillosas decisiones en tu carrera. Muchas gracias. Y es lo que te ha dejado, mira, siempre arriba. Y hablando de esos proyectos, ¿vienes a promocionar tu obra de teatro en el 2000? Cuéntanos de qué se trata. En el 2000 es un musical con todas las canciones que fueron muy famosas en esa década, del 2000 al 2010. Todas las canciones pop que marcaron en esa época. Y es la historia de cinco amigos que están justo como en este cambio de vida de qué hacer, a qué nos dedicamos ahora si estamos decidiendo correctamente. Obviamente, pues, amor y viajes, etcétera. Y pues nada, es ir a recordar y apelar a la nostalgia. Y la verdad es que es un musical que nació de una crisis. Los autores, que son Sebastián de Oteiza y Juan Carlos Porragas, lo escribieron en un momento en el que no sabían bien qué hacer con su vida. Todo estaba cayendo y dijeron, ¿qué hacemos? Pues, escribamos. Y salió ese musical que, la verdad, después de varios tratamientos y que, obviamente, aún se siguen descubriendo cosas, está padrísimo y la gente sale muy contenta. Y creo que está padre identificarse con todo lo que viven estos personajes. Oye, Dani, ¿cómo qué temas son los característicos? Porque, ¿no? Digo, nosotros somos entre telehit, ritmosón, de nuestras épocas más noventeras. Pero son temas que marcan tu vida, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? Mira, por ejemplo, está Día de Enero, que es el que está sonando ahorita, de Shakira. Hay varias más de Shakira. Está Te aviso, te anuncio. Está las de la intuición. Perdón que te interrumpa. Para mí esas eran las maravillosas épocas de Shakira. Sí, totalmente. Las maravillosas. Ya ahorita ya como que te platico. Bueno, ahorita también está chido verla bailar. Está, no, divino, divino. Pero esas épocas de sus producciones discográficas eran maravillosas. Eran maravillosas. Tenía unas letras increíbles y la música era increíble. A ver, ya contaste de los que escribieron la historia. Pero queremos que nos cuentes del elenco también. Pues está Jimena Gómez, que es un talento con patas, esa niña. Pues todos, la verdad es que todo el elenco está padrísimo. Sergio Esquer, Jimena Cornejo, Daniela Ibáñez, Bernardo Cárdenas, su servidora Daniela Luján. Yo estoy nada más de actriz invitada. Yo voy a estar los viernes en su mayoría. Pero vayan, la verdad es que es un musical para todos los treintones que vivimos nuestra adolescencia y pubertad en la época de los dos miles. Y que sentíamos que dominábamos al mundo, pero no sabíamos nada. Exacto. Y pues nada, es ir a recordar, es ir a divertirse. Está en canciones de Belanova. Hay hasta Salsas y Cumbias de Chichi Peralta. Está Besito Cachichurris también. Hay este... ¿Qué más? ¿Qué más? Está obviamente en el 2000 de Natal a la Furcade. Hay canciones de Beto Cuevas. Ay, miren, ahí estoy yo. Qué maravilla de mía. No, pero ¿sabes qué? Qué maravilla, porque al final de cuentas, en este momento, ¿no? Donde vivimos tanta crisis por acá en nuestro país, lo que quieres es divertirte, lo que quiere, la gente quiere ir al cine, quiere teatro. Y la verdad es que hay una gran oferta teatral. Mucho. En nuestro país, yo creo que de los mejores. La verdad es que has hecho mucho teatro. ¿Ahorita con qué estás alternando este proyecto? Pues si estás invitada el viernes, quiero pensar que te sobran seis días de la semana para hacer otras cosas. Y tú siempre estás dobleteando. O tripleteando. O tripleteando, sí. Pero fíjate que ahora estoy en el 2000 y en proyectos laborales que no tienen nada que ver con el medio artístico, porque siempre es bueno tener un plan B. ¿Y cuál es tu plan B? Hay que dedicarle tiempo también a eso. Estoy... Ay, Jackie. No, pues plan B tiene... Cuéntanos. Lo tenemos. Lo tenemos, es como de bienes raíces y así. Ah, muy bien. Entonces también hay que dedicarle tiempo a ese asunto. Ay, buenísimo. Mira, Bielquita y yo también lo hacemos. Ay, muy bien. En la vida. Pues es que mira, luego no sabemos cuánto tiempo nos va a dar el rostro para esto, ¿verdad? Y sabes también por qué? Porque somos movidas. Sí. Es una sola cosa, no nos entretiene suficiente. Y se caracteriza, ¿no? También siempre te has caracterizado a una mujer independiente que ha trabajado desde chiquita. Tú tienes esa disciplina desde chiquita. ¿Desde los cuántos años? Desde los cinco. Cinco años, imagínate. Desde los cinco años. O sea, ya no conoces otra cosa más que el trabajo y hacerlo, ¿no? De una forma así perfeccionista. Pero la verdad es que sí. Yo creo que en la vida luego te etiquetan con cosas que a lo mejor te encantan o no, no sé. Todo el mundo cuando ve a La Noguera piensa en telehit. Sí. La verdad es que era un trabajo que yo no amaba precisamente, pero la gente me recuerda mucho por los telejuegos. Ajá. Entonces, en este caso es imposible no verte y no pensar en luz clarita. Claro, claro. ¿Cómo lo asimilas tú? Pues es que creo que luz clarita, bueno, luz clarita cambió mi vida y la vida de mi familia. Y la verdad es que está padre ver cómo de alguna manera también marcó a más gente aparte de a mi círculo, ¿no? Y eso está padre. Sí, tiene razón. Ay, miren mi pubertad. Bueno, ve aquí, qué espectacular, te veías de pelo rojo. Bueno, cuando era pelirroja. Sí, divina de pelirroja. Debería volver al rojo. Oye, Dani, bueno, pues nos da muchísimo gusto. Hay que invitar nuevamente al público, por favor, a la obra, horarios, teatro. En el 2000, un musical 100% mexicano. Estamos viernes, sábado y domingo en el Teatro Centenario Coyoacán. Traigo 10 pases dobles para la función de este sábado. Ay, ya, que sean para las dos funciones del sábado. ¡Wow! Ya, claro. O sea, 10 pases para una función y 10 más para la otra. Y 10 más para las 8. Dobles, además. Dobles. Ah, pues sí, para que no vayan. Escríbanle a nuestras redes sociales en este momento y ya tienen ahora sí que su salida del sábado. Exacto, para que queden bien con la galana, con el galán. Ahí vamos a estar, mi Dani querida. Vayan, vayan, de verdad, está muy padre, está muy divertido y pues nada, vayan en el 2000. Estás hermosa. Y lo más bonito es tu linda actitud, la que traes. Gracias. De verdad, tienes una energía padrísima. Fíjate, es que hay mucha gente que empieza en esto y se puede, como te diré, muy fácilmente descolocar, Macari, y tú eres bien, bien, con los pies en el piso y súper ubicada. Esos trabajos 100% de mis papás. Gracias, papás. Pues lo hicieron muy bien tus papás. Y tú también. Gracias por venir a nuestro programa y recuerden, ahí tenemos regalitos, escriban a nuestras redes sociales y vayan a verla el día viernes porque es el día que da función. El día viernes, bueno, sábado y domingo, la obra igual está muy chida, vayan a verla. Bueno. Gracias, mi Dani. Gracias, mi Dani. Gracias, mi Dani. Gracias. 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 Gracias.